En esta tarde noche tenemos el placer de tener al Dr. Juan Están, el cual es una persona muy profesional en su área. Don Juan es doctor en teología por la Universidad de Brasilia Suiza, ha escrito un sinnúmero de libros. En esta tarde noche tenemos el placer de tener al Dr. Juan Están, el cual es profesional, es muy profesional en su área. Don Juan es doctor en teología por la Universidad de Brasilia Suiza, ha escrito un sinnúmero de libros, fue profesor principalmente de los libros que tienen más popularidad o más fuerza. Fue profesor de la Universidad Nacional, allá por mis tiempos, a fines de los años 80, 90, por allá estuve yo, era profesor también en ese tiempo. Ha sido también profesor de otras universidades. Es una persona muy especializada y hoy le vamos a sacar todo el jugo que podamos. Al mismo tiempo también le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas que nos visitan, que nos ven hoy por Onda UNED. Esta conferencia está siendo grabada por Onda UNED, entonces se está dando en vivo y todas las personas que así lo gusten, pueden verla después, va a quedar pregrabada. Por lo tanto, entonces, le damos la bienvenida a Juan Están. Cuenta con 45 minutos y después, unos 15 minutos, podemos hacerle unas preguntas. ¿Está bien? Muchas gracias por la invitación y por esa amable introducción y un saludo a todos y todas. Gracias por haber venido. La ciencia de la interpretación. La ciencia de la interpretación se conoce como hermenéutica. ¿Alguno de ustedes ha hecho algún curso de hermenéutica académica? ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Muy bien. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación responsable y fiel. Y tiene dos facetas. Una es la exégesis. La exégesis es el estudio de un texto antiguo, en este caso, para entrar en su sentido y sacar ese sentido. La exégesis es la búsqueda de la mejor interpretación posible de un texto. La hermenéutica tiene dos aspectos. Por un lado, es la actualización del mensaje que se ha encontrado en la exégesis. Del contexto antiguo lo traduce al contexto moderno. Pero también la hermenéutica es la teoría y la ciencia de la interpretación. ¿Cómo interpretar bien? Es la pregunta hermenéutica. Pero también el puente a la actualidad. Ahora, varios términos nos van a guiar esta noche. En primer lugar, la criticidad. A mí me preocupa que en la mayoría de las iglesias, en mi caso, de las iglesias evangélicas, se prohíbe la criticidad. Es un pecado cuestionar. Y eso no es bíblico. San Pablo dice, examinarlo todo, decide que es bueno y que no es bueno, retener lo bueno. Dice también otro pasaje, que todos juzguen. No juzguéis para que no seáis juzgados. Se refiere al juzgamiento, al juicio del fariseo, de la actitud santurón y más piadoso que vos. Y condena lo que él mismo, ella misma no practica. Pero la criticidad es necesaria. Ahora, con esa aclaración, vamos al primer tema, que es la doble contextualización. La exégesis tiene que contextualizar el texto en su contexto original. Si estoy leyendo, digamos, a San Pablo, no puedo introducir o inyectar ningún elemento que no conocería San Pablo. Tiene que haber una empatía cultural, histórica. Hay que ser un poco historiador para estudiar la Biblia. Por ejemplo, uno tiene que saber que Egipto era un país y que dónde está y un poquito de su historia. Y en la interpretación bíblica, tiene que estar muy claro el contexto antiguo. El ejemplo de la creación, cuando hoy, siglo XXI, leemos Génesis, o Isaías, o Salmos, o Job, son muchos textos sobre la creación y el Nuevo Testamento, pues realmente pensamos en la ciencia, la evolución, Carlos Darwin, y qué problema. Nada de eso era conocido por los autores de toda la Biblia. Totalmente pre-científico. No se puede decir anti-científico, porque no es ni científico ni anti-científico, sino pre-científico. Y para comprender el contexto, por ejemplo, de Génesis 1, hay que conocer el ambiente en cuanto al tema de la cosmogonía, la origen del cosmos. En Babilonia, por ejemplo, había una pelea entre dos dioses, Tiamat y Marduk. Tiamat, el dios nuevo, el dios de los babilonios de Nabucodonosor, siempre ganan los dioses del sistema en esas ideologías. Tiamat mató a Marduk, la diosa, la cortó por la mitad. De la parte de abajo hizo la tierra, de la parte de arriba hizo el cielo, de la sangre hizo la humanidad, y de las babas hizo las nubes tan bellas. Ahora, en un mundo así, ¿quién quiere vivir, verdad? En un mundo así, no puede haber estabilidad. No podría surgir la ciencia si la Biblia no hubiera desmitologizado esas mentalidades. En Egipto era un poco más extraño. Era mayormente por aberraciones sexuales. Yo estoy citando de documentos antiguos traducidos que tengo en antologías científicas historiográficas. En Egipto, un dios hizo el acto sexual entre su pie derecho y su pie izquierdo. Lo probé y no funciona. Pero lo hizo y de ese acto nació el mundo. Otro dios se masturbó en su propia boca, escupió y sorpresa salió a la tierra. Ese es el contexto. Ahora, para contextualizarlo hoy, lo primero es desmitificar las interpretaciones, mostrar este contexto original y reinterpretarlo. Y voy a confesar que no veo ningún problema con la ciencia, con la evolución, si es científicamente válida. Génesis y todos los pasajes están en otro esquema. Esos, los pasajes bíblicos, muchísimos, tienen que ver con la visión teológica del cosmos, del universo, ¿verdad? Y una relectura para hoy, hermenáutica, sería el buen cuidado del medio ambiente. Un aprecio. Apocalipsis 11, el juicio, después el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Él reinará por los siglos y juzgará a los vivos y los muertos y destruirá a los que destruyan la tierra. Qué frase más interesante. Del juicio final habrá una dimensión ecológica. Claro, Juan de Patmos no tenía una visión ecologista, pero pensaba en los invasores que talaban los bosques y destruían los viñedos y las siembras y destruían la tierra. Y el autor de Apocalipsis, la revelación de Dios, quiere decir que seremos responsables en el juicio final de cómo hemos tratado a la creación de Dios. Entonces, ahí la creación es un ejemplo del contexto. En Génesis 1, es una respuesta directa a la mitología de Babilonia. En el Noma Elish, que es un documento que describe la creación en la cultura de Babilonia. En el Nuevo Testamento, hay una cristología de la creación. Se han pensado, cuando San Juan dice, todas las cosas por él fueron hechas, y Colosenses dice, él es el origen de la creación. Se está hablando de alguien que murió hace unos 40, 50 años. Uno reciente en vida y en muerte, y sabemos en resurrección, se le atribuye la creación de todo el universo. Eso es una evidencia de que Jesucristo es Dios y es creador, con creador, con el Padre. Entonces, otro contexto en el Nuevo Testamento, en la fe ya cristiana, que Dios se ha hecho carne y habitó entre nosotros. A la vez, es necesario actualizar para hoy. Esa es una segunda contextualización. Contextualizar es como limpiar un vidrio. Limpiar un vidrio por un solo lado, no ayuda para nada. Tiene que estar limpio por los dos lados. Y igual con el texto bíblico, tenemos que ver claramente la situación del texto original mismo. Y tenemos que estar viendo claramente nuestra propia realidad. Si no vamos a malinterpretar el texto, si no podemos entender bien, con claridad, con discernimiento, nuestra realidad contemporánea, cómo vamos a identificarnos con empatía y entender una cultura antigua. Muchas veces, ya voy a hablar de Apocalipsis, los expertos, entre comillas, han actualizado mal el Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 1.7 dice, Todo ojo le verá. Y la gente pregunta, ¿cómo es posible que todos vean a Cristo en su venida? Y la respuesta es, televisión. Estarán esperando los camarógrafos y van a hacer una película y se mostrará en todo el mundo. El 666, ustedes habrán oído, algunas víctimas de estas ideologías, habrán oído que el 666 es, o se debe a una computadora en Bélgica. Y conectado con una máquina láser que va a inscribir el 666 en el frente de mucha gente, de todos los infieles. Entonces, lo cómico de todo eso es que Juan no tenía la menor idea de la electricidad, de la corriente eléctrica. A mí me gusta hacer entrevistas con Juan de Patmos. Le pongo una silla, le converso, me contesta. Y le pregunté sobre todo eso. Y dice, ¿con qué se come una computadora? No, no, Juan, es un artefacto eléctrico. ¿Eléctrico? ¿Qué demonios era eso? Bueno, Juan, cuando vos entras en un cuarto, prendes la luz eléctrica. No, 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 yo prendo una vela y punto. Para un pueblo que no tenía la menor idea de la corriente eléctrica, no podemos meter cosas eléctricas en la interpretación. Y aunque es ridículo, es muy frecuente. Ahora, hay otros ejemplos, pero espero haber dejado eso claro. Si se contextualiza, para contextualizar bien, hay que contextualizar a dos niveles. Al texto original y a su relectura para la realidad hoy. Otro aspecto que quiero mencionar es el aspecto del género literario. Esto es muy importante, tal vez lo habrán estudiado o se dan cuenta intuitivamente. Ustedes son inteligentes. Pero vale la pena mencionarlo. La Biblia tiene muchos géneros literarios, muchos tipos de escritos. Y cada tipo debe leerse a su propia manera. A veces, para ilustrar esto, llevo la guía telefónica. Eso es un género literario, alfabético. Nadie va a comenzar con los A y leer y leer y ir leyendo y llegar hasta los C, el ledón al final con la Z y buscarle un trama ahí, un desarrollo dramático. No, no, es un guía telefónico, un diccionario. Nadie va a comenzar con, no sería sensato, me parece, comenzar con la palabra, la primera palabra bajo la A y leer y leer, buscando algún mensaje. Ese género literario es estrictamente alfabético. Igualmente una concordancia de la Biblia. Lo leo de esa manera. Pero un libro de química es un libro científico. Lo leo distinto a un libro de poesía romántica. Cada género debe leerse, cada libro debe leerse según su género. Y hay un detalle en esto. La mayor parte de los libros proféticos del Antiguo Testamento, de las escrituras hebreas, la mayor parte es verso, es poesía. Generalmente la Biblia no lo muestra porque lo tiene por versículos, a lo menos las traducciones más tradicionales y sobre todo Reina Valera. Y uno no se da cuenta que está leyendo poesía. Pero en otras versiones sí va un poco el espacio ajustado para el renglón poético. Y la poesía en el hebreo tenía la resonancia, la sonoridad, la cadencia, todo lo que marca la poesía. Y la poesía no se lee igual que la prosa. Y los profetas realmente deben leerse cuando es poesía. Y una buena traducción, por ejemplo, nueva versión internacional que tengo aquí, una buena versión te va a indicar por el formato, por el formateo, que aquí tenemos poesía. En cuanto al género profético, otra aclaración. Se suele pensar que profeta es alguien que predice, que vaticina realidades futuras o realidades secretas. El profeta. En la Biblia, eso no es la función del profeta. El profeta denuncia y anuncia. Y si no hace eso, no es profeta. ¿Conocen un libro, la lectura eficaz de la Biblia? Ese libro es un valor muy grande y señala en cuanto a los libros proféticos que solo 5% de todos los libros proféticos de Isaías hasta Malaquías en la Biblia nuestra, solo 5% tiene algo que ver con el futuro. Y muy mayormente un futuro cercano, 20 años, 30 años. Solo 2% llega hasta el Mesías. Y estos, por cierto, son autores pentecostales. El libro fue publicado por Editorial Vida. Y solo 1% de todos los libros proféticos, solo 1% puede ser todavía futuro. Entonces, de profecía no debemos pensar que la esencia de profecía es predicción del futuro. La esencia de profecía es una palabra profética de Dios a la realidad, a la sociedad. Denuncia y anuncio de esperanza. En penúltimo lugar, quiero mencionar la lectura popular de la Biblia. Hoy día tenemos Biblias impresas, pero antes de 1450 eso, nadie tenía una Biblia impresa. Gutenberg inventó la imprenta. Y eso significaba que tal vez una sinagoga tendría una copia, pero sería demasiado costoso y difícil. Alguien muy rico podría tal vez tener una copia. Pero no era como para poner en el bolsillo. Eran muy raros los ejemplares, muy especiales y codiciados. La memoria tenía que funcionar más. Pero básicamente el mensaje bíblico se leía ante la comunidad de la copia que tenía. Por eso Apocalipsis dice, bienaventurado es el que lee y los que oye. Es el lector litúrgico que sabe leer, que tiene un ejemplar. Y tiene la bendición de leer la palabra de Dios al pueblo de Dios. Pero la Biblia fue escrita para ser escuchado en grupo. Y eso hoy día es la lectura popular de la Biblia. Yo quiero compartir con ustedes un método un poco raro que he usado. Creo que con mucho beneficio, mucho provecho. Y lo llamo bajo dos términos. Bombardeo y restaurante. Déjenme explicar eso. El primer paso para mí, aún en mi propio estudio, es bombardear el pasaje bíblico con preguntas. Me siento ahí con la computadora y se me vienen ocurriendo preguntas. Solo preguntas. Nada de las respuestas pueden esperar. Preguntas absurdas. Preguntas que ya sé que no son apropiadas para el texto, que me llevarían a especular, pero lo disciplino, me disciplino. Pero cada pregunta que se me ocurre, ahí voy. Por ejemplo, voy a poner como caso el caballo blanco de Apocalipsis 6. Voy a leer ese texto, si la vista me ayuda. Vi cuando el cordero rompió el primero de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Y apareció un caballo blanco y el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Ahora, en el grupo, ¿cuáles preguntas se les ocurren? Bueno, obviamente, ¿qué sello y por qué sellos? Bueno, eso viene del capítulo 5, ustedes recordarán. El libro, ¿cuál libro? El libro que está en la mano de Dios. ¿Qué contiene ese libro? Está sellado con siete sellos, completamente sellado. Un ángel gritó y dice, ¿quién es digno de abrir los sellos? En silencio, nadie responde. Y Juan se pone a llorar, porque no hay nadie digno de abrir los sellos. Y aparece el cordero que es digno de abrir los sellos, que es Cristo Jesús, por supuesto. Ahora, ¿por qué sellos? Podemos anticipar, bueno, dejemos la pregunta. Después, ¿por qué caballo? En un grupo, alguien preguntó, ¿por qué no cuatro ovejas? O cuatro cerdos. O cuatro gatos. ¿Qué tienen los caballos que los hacen apropiados? Y es muy importante esa pregunta. Y un montón de preguntas. Hay que ser muy preguntón, creo. Asaltar el texto y después estar buscando algo y encontrando algo. Los sellos, el rollo es el futuro. Cuando se abre cada sello, ocurren acontecimientos. Guerras, hambrunas, epidemias y algo con este caballo blanco. Pero está sellado. La historia sería una incógnita, sin respuesta, sin sentido. Por eso lloraba Juan. Pero el texto quiere decir que Jesucristo es el Señor de los sellos, el Señor de la historia. La historia tiene sentido. Y ahora se abren los sellos. Después estarán las trompetas, también siete trompetas. La trompeta es muy diferente a un sello. Es un sello que cierra el rollo, como escribían ellos. La trompeta anuncia, es metálico, es sonoro. El heraldo andaba por las calles de la ciudad tocando trompeta y anunciando las noticias. Y las siete trompetas son avisos de juicio divino. Las copas amargas de vino derramado sobre diferentes objetos, ya es otro símbolo completamente. Sellos, trompetas y copas. Ahora, ¿por qué siete sellos, pero solo cuatro jinetes? Porque había cuatro seres vivientes en el capítulo 4. Y representan la creación y la vida, todo lo que respira. Y todo lo que respira evoca a las fuerzas de la historia. Y son caballos porque van a una carrera de caballos. Para mí es interesante que en Apocalipsis, casi al principio, nos encontramos en el hipódromo. Estamos viendo una carrera de caballos. La historia detrás de los siete sellos es como una carrera de caballos. O sea, hay fuerzas que van galopando de la historia. El segundo del caballo rojo es evidentemente la guerra y la muerte. El tercero del caballo negro es la explotación económica. Habría mucho que conversar sobre eso. Hay muchos detalles fascinantes. Y el cuarto del color amarillento de un cadáver, eso era el uso de ese clorox en griego. El cuarto simboliza epidemias, enfermedades masivas. Pero el primero, ¿qué significa? En el caso del primero, del caballo blanco, hay que ser honesto y decir que los datos del texto realmente no indican qué significa. Pero veamos algunos detalles del primer jinete. Al salir al hipódromo, lleva un arco, pero no lleva flechas. Lleva un arco. ¿Para qué? Para matar, para guerra o para penetrar los corazones, como dice Salmo 45. Después, al ir saliendo, en ese momento se le pone la guirnalda de la victoria de la carrera. ¿Cómo es posible dar el premio de la victoria cuando no ha comenzado la carrera? Y después dice, va venciendo y para seguir venciendo. En capítulos 2 y 3, los creyentes y las creyentes fieles se llaman vencedores. Al que venciere, ta, ta, ta. En el capítulo 5 se dice, el cordero ha vencido y es digno. Aparentemente, la victoria es del cordero. Y eso parece ser el significado aquí. Al caballo blanco, al jinete, se le corona vencedor antes de seguir con la carrera. Ahora, ¿qué simboliza el jinete del caballo blanco? Y otra vez el grupo hace sus sugerencias, las cosas que han escuchado, lo que se les ocurre. Pero es un número, precisamente por la ambivalencia, la ambigüedad de los datos del texto, es un número, son como 10 interpretaciones. Y totalmente contradictorios, algunos, pero con sus razones. Uno que es Cristo, otro que es el anticristo. Tercero, tercero, que es el evangelio en marcha, ya hasta Costa Rica. Cuarto, que es la guerra, porque anda un arco. Quinto, porque es la paz, porque con su arco no hace daño a nadie. Sexto, que son los partos, un pueblo, único pueblo, que derrotó a los ejércitos romanos dos veces. Y sus soldados andaban en caballos blancos y tirando flechas. Entonces, algunos dicen, no, son los partos. Bueno, ahora el método del restaurante. Esto es un poco gráfico para que el pueblo lo entienda y aprenda la disciplina. En el restaurante yo voy y me dan un menú. Es un inventario, una lista de posibilidades. Así lo que les he dicho ahora del jinete blanco, es como un menú de siete, hay más, posibles interpretaciones. Queremos encontrar la más probable, aunque no hay seguridad definitiva. Y después, ¿qué hago en el restaurante? Aquí está el menú. Yo me confundo con los menúes, sobre todo tan grandes, cómo escoger. Pero voy analizando cada opción, a favor y en contra. Digamos, costilla de cerdo, es lo más rico, lo más sabroso, maravilloso. Pero, colesterol. Pero, a favor y en contra. Después, beef steak. También rico, pero es carne roja. Hay que pensarlo. Después, este pollo, pero anoche se le con pollo, no quiero pollo. Después, pescado, bueno, no me dan ganas. Entonces, pastas, voy a optar por lasaña. Ese proceso, ¿verdad? De ver las opciones, pro y contra de cada opción. No en un enredo tan complicado, pero a como le parece. Y mejor en grupo. Y una decisión. Voy a pedir lasaña. Y después lo pido y me lo como. Y se convierte en energía y fuerza. Ahora, para dar los ejemplos. Y con un grupo en la CEBA, Honduras. Una de las primeras veces que hice esto, hicimos el menú para el caballo blanco. Y uno dijo, lo que se oye, que el jinete del caballo blanco representa a las Naciones Unidas con un gran edificio blanco en Nueva York. ¿Se acuerdan? ¿Han oído eso? Bueno, dichosos si se han salvado. Pero eso es una de las interpretaciones. Como del negro es petróleo crudo, etc. Entonces, ponemos eso también, sería el octavo. Las Naciones Unidas. Entonces, pido al grupo, pregunto al grupo, ¿cuál les parece la mejor opción? Pero, inmediatamente uno levanta la mano y dice, las Naciones Unidas. Que es la peor, ¿verdad? Y no es ni opción, pero es prejuicio ideológico. Ahora, hacemos una cosa. Calificamos las opciones de uno a diez o a veces de según el sistema de cada país. Y después vamos a opciones un poco más serias y factibles, que sea Jesús mismo. Sería lógico, es el vencedor, ya dice que ha vencido. Pero hay un problema de escenario dramático, porque el segundo caballo, Jesús también rompe el sello. Entonces, no se ha ido en el primer caballo. Y hay varias razones en contra. Probablemente, preferentemente, no es Jesús. Entonces, si no es Cristo, debe ser el anticristo. Pero, otra vez, en primer lugar, el anticristo no aparece en ningún lugar en Apocalipsis. Está la bestia con siete cabezas, y las siete cabezas son siete montes. Y la pregunta para el bombardeo, ¿cuáles siete montes? ¿Por qué siete montes? ¿Qué animal que anda con siete montes en su jupa? ¿O siete reyes ahí caminando? El anticristo es Roma, la ciudad de Roma. Se llama Siete Montes. Fue para Siete Montes, fue para Roma. Y yo estoy convencido, realmente, con mucha seguridad, que el tema del imperio romano es definitivo en el Apocalipsis. Entonces, el anticristo no es igual que la bestia. El anticristo no tiene siete cabezas. El anticristo no es una ciudad. Lo único que dice la Biblia del anticristo es, en primera de Juan, dos, creo que dos o tres veces, y en segunda de Juan. Y el anticristo no cree que Jesús ha venido en la carne. ¿Qué es eso? Antes nadie había hablado, no hay ningún texto, ninguna evidencia del anticristo, hasta las epístolas de Juan. Y después, hasta más o menos el año 180, el anticristo no cree en la humanidad de Jesús. Como muchos protestantes también, yo creo. Esa fue la herejía del anticristo. Entonces, eso no es, no tiene sentido. Entonces, no es el anticristo. Podría ser el evangelio en marcha, el cristianismo, la palabra de Dios en marcha. Es la única oferta para mí que tiene más a favor que de en contra. Claro, como libro, como cuatro libros no existían. O sea, no existía el canon. Pero el mensaje de salvación, el mensaje de vida, ya estaba en marcha, venciendo y para vencer. Unas cosas llaman la atención. Versículo 8, del caballo amarillento, de la muerte, de las plagas, de las pestilencias. Dice que este jinete, que se llama la muerte, acompañado por el Hades. Este jinete mata por espada, por hambruna, por pestilencia y por fieras. Y no mata por arco. Qué raro. Porque generalmente Juan adapta las frases del Antiguo Testamento a su mensaje, a su propio simbolismo. Pero aquí dice, no dice que mata por espada. Entonces, esa parte del primer jinete. Ahora vamos a resumir esto en dos platos. ¿Eso fue un mensaje de terminar o fue un flash? Ah, pensé que, ¿qué horas son? Para que sepa yo. Cinco minutos. ¿Para qué? Y después preguntas. Ok, gracias. A fin de cuentas, con una nota de 80, diría yo, creo que la mejor interpretación es la iglesia en marcha, el evangelio en marcha. Entonces, llegamos a una conclusión y nos comprometemos con esa conclusión. El último punto que he querido mencionar, este es un cursillo muy resumido, es el círculo hermenáutico. ¿Han oído del círculo hermenáutico? Muchos hermenáuticos son astronautas que van en círculo, pero aquí es un círculo dinámico. Del texto a la sospecha, a la acción, a nueva sospecha, a nueva interpretación, es así. Por ejemplo, vamos a decir que yo soy, a lo mejor yo fui un conservador que creía que ese versículo, los pobres siempre tenéis entre vosotros, ¿verdad? En el español clásico de Elena Valera. Entonces, tranquilo, siempre Jesús predijo, si no hubiera pobres, falló Jesús. Entonces, con esa interpretación bíblica, yo cómo voy a ayudar a los pobres si Cristo dictaminó que haya pobreza. Pero entra una sospecha, ¿cómo va a hacer eso? Y llevo, llego a una nueva interpretación, estoy marchando por el reloj, por la contra del reloj, aunque sea. Ese versículo es de Deuteronomio 15, donde habla de cancelarles las deudas a los pobres. Y darles comida, de ayudar a los pobres. Y lo que significa es que siempre habrá pobres que en mi nombre tenéis que servir. Y eso viene de la historia de María que ungió los pies de Cristo y Judas dijo eso de bien a los pobres, que era el pobre Judas, el ladrón, etc. Entonces, comienzo, ¿qué voy a hacer para ser fiel a esta nueva interpretación? Y recuerdo mi propia experiencia. Alguien me dijo, Juan, ¿por qué no vas al desfile del primero de mayo? Hoy un misionero marchando con los comunistas o con los sindicatos. Pero fui, casi siempre he ido. Entonces, cambio mi interpretación bíblica, que lleva un cambio de conducta. También un cambio de vida, de circunstancias de conducta, conduce a un cambio de interpretación bíblica. Por ejemplo, en la marcha del primero de mayo, veo muchos soldados, hay soldados, policías, o tal vez soldados, controlando la marcha, como que es contra el gobierno. Pero Pablo dice que tenemos que respetar a las autoridades. Y eso es una duda que tengo. Bueno, estudiando un poco más, veo una cosa, que hay que respetar a las autoridades. Pablo escribe eso antes del incendio de Roma por Nerón. Y eran, de hecho, responsables las autoridades y ayudaban a la fe, a la iglesia. Y entonces, las autoridades tienen el poder, dice la espada, para juzgar a los injustos y defender a los justos. ¿Y qué pasa cuando el gobierno castiga a los justos y defiende a los injustos? Bueno, Apocalipsis 13, el imperio romano lo puso el dragón Satanás. Y eso me lleva a nueva conducta, que me lleva a nuevas interpretaciones. Ahora, la interpretación bíblica no debe estar aislada de nuestra vida integral. ¿Verdad? Y el círculo hermenáutico es ese mover de la vida a una nueva interpretación, a una nueva acción, a una nueva interpretación, etc. Es un tema muy valioso y con eso concluyo. Vamos a ver cómo estamos de tiempo y de preguntas. Gracias. Como esto está quedando grabado, entonces vamos a poner el micrófono para la prosperidad. Don Juan, bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta exposición. Yo quería preguntarle sobre eso que usted dice, sobre la hermenéutica, de que es importante comentarla en colectivo, ¿verdad? Porque pienso yo que cada uno de nosotros lanza diferentes preguntas. O sea, y veámoslo en la diversidad en que vivimos, en Costa Rica o cualquier país, una pregunta de una mujer, ¿verdad?, va a ser diferente a la de un hombre. O si vemos en razas un negro, un hindú, depende de la cultura, de la religión, etc. Entonces, generalmente creemos que interpretamos la Biblia y tenemos la verdad. Y yo creo que no. Es decir, la verdad surge como en el consenso o en el acercamiento de diversas interpretaciones. Me gustaría que comentara esto. Claro, es una frase común y no muy exacta. La Biblia dice, la Biblia no habla. Es el proceso de comunicación, de codificar y descodificar. La lingüística nos ha enseñado mucho sobre eso. Y leer es interpretar. Y toda interpretación es cuestionable. Y la sociología del conocimiento nos enseña que todo conocimiento es acondicionado. Si Luisa Greda fuera una mujer china, estaría pensando muy diferente. Luisa Greda en vez de Luis. O si fuera de África o de un pueblo originario de América del Sur. Somos muy acondicionados por el contexto en que hemos crecido y vivimos. Pero eso no es inmutable. Y en cuanto a la interpretación bíblica, dos observaciones. Una, ninguna es absoluta, porque es interpretación humana. Toda debe ser cuestionada. Pero algunas no son válidas. Y esas tienen que ser rechazadas. En segundo lugar, vivimos cambiando. Pero iba a decir otra cosa. Bueno, eso. Bueno, es lo que quisiera preguntar. Bueno, realmente, a través de todo lo que ha estado conversando, me ha dado respuestas más que preguntas, ¿verdad? Solamente que es una inquietud acerca sobre lo que usted mencionó, sobre el profeta. O sea, cuando se le dice a una autoridad. O sea, ¿cómo decirle a una autoridad sin que se le venga en contra de uno? Ah, porque, ¿verdad? Porque eso es algo, digamos, lo que usted está haciendo es incorrecto. O está dando falsa doctrina, para decir algo. Bueno, usar una que cree que se puede hacer en una situación, ¿verdad? Porque al menos, tal vez por el tipo de temperamento, uno dice, esto y esto que usted está enseñando es falso. Y se está dando esta situación y usted lo está encubriendo. Entonces, al denunciar, al decir esto no está bien, obviamente que es algo, es persecución, es, bueno, es algo serio, ¿verdad? No sabe uno. Entonces, si se queda uno callado, está haciendo mal, porque no está correcto. Si habla, le cortan la cabeza. Entonces, ¿cómo hablar? Está difícil, ¿verdad? Sin ser perseguido. O sea, buscar la... Bueno, yo sé que la Biblia habla de buscar la sabiduría. Señor, pero si hay algo, algún método o algo en forma que se pueda decir, denunciar y poner anestesia, digamos, sin que sea tan fuerte, digamos, de alguna forma de, digamos, me refiero con la trata de autoridad, que ellos lo ven como un principio de rebelión. Ahora me acuerdo del segundo punto para Luis. Todos los documentos bíblicos tienen por lo menos dos mil años. Y en primer lugar, depende de la traducción. Les recomiendo utilizar varias traducciones para cotejar uno con otro, o aprender el griego y el hebreo. Pero también con esos dos mil años se han perdido pistas, claves de interpretación. O hay información histórica realmente pertinente a una buena interpretación. Para eso sirven los profesores y los historiadores y los lingüistas. Pero no son ellos los intérpretes. Son siervos de ustedes, los y las intérpretes. Pero hace falta el experto. Si no, es un caos sin orientación. Pero el experto, no es el mejor término. Alguien que ha estudiado y puede aclarar detalles para que todos opinen. Ahora, de autoridad, queremos legítima autoridad sin autoritarismo. Y, al fin, yo creo que, como evangélico que soy, que la palabra final la tiene la mejor interpretación posible de las escrituras a la luz del nuevo contexto de hoy. Lutero dijo, si no se me muestran de las sagradas escrituras y de la sana razón, no retracto nada. Y, al menos, yo creo que también en la Iglesia Católica, con el admirable movimiento bíblico, la Biblia de Jerusalén, también la autoridad se gana, tanto por la coherencia del pensamiento y mucho más la coherencia de la vida. Pero el autoritarismo es una enfermedad. Hay que resistirlo. ¿Eso ya fue tu pregunta o no tanto? Sí, bueno, buenas noches, don Juan. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Bueno, no hay duda, entiendo que hay que hacer referencia, que hay que investigar, que hay que leer, que hay que profundizar para poder llegar a una interpretación, bueno, más o menos válida, ¿verdad? Pero quisiera preguntarle, en la interpretación de la Biblia, ¿dónde queda el papel del Espíritu Santo? Sí, de hecho yo quería tocar el mismo tema, porque aparte de que usted habla de que hay que estar como en continua renovación, me parece que parte de esa renovación es la intimidad que tengamos con el Espíritu Santo. Entonces, sí, me gustaría que tocara ese tema. Gracias, una buena pregunta. Claro, el Espíritu Santo no está en el lugar del estudio. La Biblia nos manda escudriñar las escrituras, quemarnos las pestañas y analizar el texto. Pablo dice, oraré en el Espíritu y oraré con inteligencia. No se antiponen, ¿verdad? No hay antagonismo entre el Espíritu Santo y el estudio, el Espíritu Santo y la inteligencia. Cuando dicen, no preparar el discurso, sino confiar en el Espíritu Santo, no pensar en qué vas a decir, eso es el caso de violencia, de arresto por las policías del imperio, que no pensáramos o que no pensaran ellos, mejor no testifico porque no puedo defender el Evangelio, no tendré palabras. Entonces, el Señor dice de Jesús, da tu testimonio, define tu fe, y el Espíritu Santo te ayudará en la defensa. Pero no es para un estudio, una clase de la escuela dominical, por decir algo. Eso sí tiene que prepararse. La otra cosa es esta. El hábito, hábitat del Espíritu Santo es la comunidad. Esperamos una revelación luminosa solito en el cuarto, puede pasar. Pero la morada del Espíritu Santo está en el cuerpo de Cristo. Es buscando, es una de las razones del estudio en grupo. Es popular, porque el Espíritu se mueve entre uno y otro, y no es monopolio de nadie. Eso. Ahora, también la oración, aunque sea breve, nos hace recordar que dependemos de Dios en nuestro estudio. La oración nos pone en manos de Dios. Martín Lutero, para citarlo otra vez, tenía una consigna, orare bene bene studere. Orar bien es estudiar bien. Y decía, hoy tengo que, tanto que hacer que tengo que orar el doble. La oración no es fácil. Para mí es difícil. Se me va la onda y me confundo y de repente hasta me duermo. Pero es un esfuerzo que en el sentido de la oración es, primero, que sabemos que adoramos a Dios. Veinticuatro horas al día. Amamos a Dios. Pero también amamos a la gente. Nos preocupamos por ello. Ahí está la intercesión. Confiamos en Dios para nuestras necesidades. Ahí está la petición. Y entregamos nuestra vida a Dios. Es el amén. Entonces, el Espíritu Santo y la oración son inseparables del buen estudio de la palabra de Dios. Justo. Gracias por todo. Gracias porque cree que hay que racionalizar y criticar. Realmente, creo que eso se ha perdido. Y creemos en todo. Y por todo, usted va a las iglesias y en la mayoría todo el mundo dice amén y ni siquiera puso atención a lo que se está diciendo. Así que me alegra que una persona con tanto estudio lo anime a uno a decir eso. Yo quisiera, bueno, hacerle un montón de preguntas. Pero voy a tratar de ordenarme. Primero, con respecto a Juan, en Palmos, en Apocalipsis. Me parece que hay partes donde él decía, es que no logré encontrarlo, que habían cosas como que eran indescriptibles para él. O sea, que no había palabras para decirlas. Entonces, me parece que ahí da cabida a que si ciertamente no conocía la televisión, el internet, la electricidad en sí misma, es probable que algunas cosas que él haya visto no las pudiera explicar precisamente porque no las conocía. Ese sería mi primer comentario. Y el siguiente. Me gustaría mucho que me dijera cuál es su percepción sobre Hebreos 4.13, el que habla de la palabra de Dios como doble espada, doble filo. Me gustaría mucho saber que comentara ese versículo. Gracias. Sobre lo primero, el prefacio, es sumamente, terriblemente peligroso que en las iglesias, o en muchas iglesias, no se permite la duda, no se permite la crítica. Es pecado y lo denuncian, ¿verdad? Necesitamos crítica. Todos somos humanos, hasta los pastores y los curas. Por eso admiramos tanto la actitud del Papa Francis ahora. Ahora, en Apocalipsis, Juan habla como pastor. No está hablando a nosotros directamente, ni se imaginaba que faltaban 20 siglos de historia. Habla a siete congregaciones, habla como habla un pastor, pero dos cosas me llaman la atención. Uno, en el mismo libro hay cosas que él no sabe. Y hasta se equivoca, ¿verdad? Por ejemplo, no sabe quiénes son los 144.000 o los redimidos que han salido de la gran tribulación o de la gran prueba. Tú sabes, dice el anciano, se equivoca arrodillándose ante un ángel dos veces. Así que no es infalible. En el capítulo 10, después de siete sellos y siete trompetas, hay siete truenos. Siete truenos. Y Juan levanta su pluma, prende su computadora, y va a escribir los siete truenos. Y la voz del cielo dice, un momento, no escribe. Sella los siete truenos. ¿Por qué eso? Hay diferentes propuestas de razones. Es el menú otra vez. Pero una de las razones, esto es algo que Juan entendía. Había un mensaje en los truenos, y Juan lo entendía porque lo iba a poner por escrito, y el Señor le para. No debemos anhelar saber todo. No tenemos que ser omniscientes en temas proféticos, ni en ningún tema. Después siguen las siete copas de ida. Entonces, hay cosas en Apocalipsis que hoy no podemos descifrar. Una cosa que yo no entiendo, y es mucho mejor decir no entiendo, que inventar respuestas, como hacen algunos expertos, entre comillas. Los siete ángeles que están delante del trono, entre Dios Padre, el que era y ese ha de venir, y Jesucristo, el testigo fiel, en capítulo uno, ¿qué son esos siete ángeles? ¿Verdad? Debe ser el Espíritu Santo, séptuple, porque está entre Dios Padre y el Hijo Jesucristo, en una doxología, pero siete ángeles. Bueno, hay esfuerzos de interpretarlo, pero ninguno pasa de una nota, digamosle, pongámosle seis. Ahora, 144.000 fieles, en capítulo siete, son tribus de Israel, pero eso hay que interpretarlo, no creo que son los judíos étnicos, y en 14, son 144.000, pero no se menciona Israel, pero dice una cosa espantosa, que son vírgenes que no se han contaminado con mujeres, y aquí estoy rodeado de más mujeres que hombres, ¿verdad? para defendernos. ¿Qué significa eso? Hay intentos, y buscamos el mejor intento. Hay otros detalles, donde no manejamos las claves de interpretación, simplemente se han perdido. Yo recuerdo, llegué a un país, pregunté por un amigo, y me dijeron que no había venido, porque está con el 111, y yo pensé, ¿qué será? ¿Tiene calentura de 111? ¿Está en la sala 111? ¿O que se fue en el bus 111? Y le dije al amigo, ¿qué es eso? Dice que tiene, ¿cómo se llama? Asiática, ¿cómo se llama eso? El gripe, la gripe asiática. Pero yo le dije, ¿y por qué? 111, dice, mire usted, comienza con uno, sigue con uno, y termina con uno. 111, ¿verdad? Nadie jamás ha adivinado eso, es una clave hermenáutica, pero hay una cosa bellísima del apocalipsis. Aún los pasajes con detalles difíciles, el mensaje está claro. El detalle se pone al lado, como la espina del pescado. el mensaje del pasaje, el bloque textual, eso lo comemos y nos alimentamos. Por ejemplo, el 666, que tampoco hay una explicación de nota 10 o 90, 9, el 666 está en un pasaje donde el falso profeta utiliza todos sus recursos para destruir la fe. hace milagros, espurios, hace hablar a una estatua, que era una cosa común, se llamaban estatuas hablantes, por trucos, y ordena matar a quien no adore a la bestia, y trata de estrangularlos económicamente. Lo importante no es 666, y tampoco es 666, porque no tenían dígitos, ni sistema decimal. Supongo que para ellos 666 sería 18, 666. Pero lo importante es que no permite comprar ni vender. No puedo vender mi mano de obra, no puedo comprar frijoles en el mercado, vivo de mi patio, y punto, ¿verdad? Eso es estrangulación económica. Hoy día, los bloqueos económicos de un cierto país poderoso realmente tienen esa característica. ¿Cómo? Ah, hebreo, sí. La palabra de Dios es viva y eficaz y cortante. Yo creo que a la palabra de Dios la tenemos muy domesticada. Queremos mensajes de prosperidad, de felicidad, de éxito, pero, ¿dónde está la espada? La palabra de Dios es viva, eficaz y cortante. Y algo que me llama la atención, ese versículo comienza con una palabra muy conocida, creo, logos. El logos tu seú, es viva y eficaz. Y termina, todas las cosas están abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar respuesta, logos. No, Dios nos da su palabra y nosotros tenemos que responder con la palabra nuestra. Ahora, no es exclusivamente la Biblia, yo creo que incluye la palabra escrita, pero definitiva es la palabra encarnada y la palabra predicada, proclamada. Es el conjunto de la palabra de Dios. Bueno, seguramente hay más preguntas, pero el tiempo nos gana, entonces tenemos que ir finalizando. Antes de finalizar, hay que darle gracias a las sociedades bíblicas de Costa Rica por habernos permitido contar hoy con la presencia Juan Están. Recuerde que estamos en el mes de la Biblia, le solicitamos a ellos un experto en Biblia y nos trajo a Juan Están. Yo creo que mejor que Juan Están no hay otro, ¿verdad? Al mismo tiempo, también, dale gracias a don Juan, ¿verdad? Que siempre está en el ente y esperamos contar con él en los próximos días para otra conferencia. También, esta conferencia va a quedar grabada por onda.net.com, pueden descargarla ahí, en ese sitio, y también, ustedes informarles a amigos y amigas que ahí está esa conferencia para que sea escuchada por más personas. Dale gracias a ustedes y por supuesto a don Juan, cerramos esta conferencia con un fuerte aplauso. Muy bien, mucho gusto. Gracias.